Hello, welcome to International English for Students and Travelers. How are you today? I hope that you are fine. Ok, where's the moon today? It's a new moon in Virgo. And what's the lesson of today? About clothes. Vamos a ver unos verbitos que tienen que ver con clothes. Por eso estoy acá dentro del store. So, ¿cuáles son los verbos? Get dressed. ¿Qué será get dressed? Es vestirse. Ojo con la pronunciación de ese verbo. Get dressed. No es get dressed, es get dressed. Como con una T. Get dressed. ¿Cómo decimos usar ropa? Wear clothes. No es use clothes. No. Wear clothes. ¿Cómo decimos me pongo la campera? I put on my jacket. So, put on my jacket. Y me saco la campera. I take off my jacket. Right? So, take off, put on, wear, get dressed. Y si llevamos una cartera, ¿cómo vamos a decir? Carry. Carry a bag. Get accesorio. Accesorio, right? Ok? Ok, so that's it for today. Bye bye.